Wilson Jiménez Wilson, nada de lo que te ocurrió a ti? Nada, yo estaba trabajando en un puerto de comida grasa ahí en la calle 7, yo soy de la 2 de la mañana La calle 7 de donde? Eh? De donde la calle 7? De la calle Bravo, que continúa Entonces... Se tiró Un puerto A la calle A la calle A la calle Cuando 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 estaba afuera Y había un cliente comprando Cuando el cliente se iba A la calle Se tiró No le cayó 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 Un botón No le cayó No a la calle Un tabla 123 500 hostos Cuántas eran ellos a truantadores? Yo no sé exactamente Tanta No La presa Yo Hいう Visualizar Mi Habe La calitate Con la Con la Paxaca Quería ¿Ya están detenidos entonces? Sí, porque ellos pensaban que uno se va a quedar cortado, que uno mandó de miedo y que se me la calle, que se compran, que se me la calle. Yo sé que solo me aparecen, pero... ¿En dinero? ¿Qué cantidad le llevaron de dinero, efectivo? En efectivo, había como 14.000, porque no sé nada, había como 300.000, o sea, había un valor de 35.000, 40.000. ¿Cómo tuvo delincuencia en este momento? ¿Qué es lo que te llamaste? ¿Qué es lo que te llamaste? Luego la policía está haciendo tu trabajo. ¿Está haciendo tu trabajo la policía? Me la llamo y fue y hizo tu trabajo. En España se está ahí para la fila. ¿En nombre tuyo me dijiste? Yo mucho y me lo llevo. Muchas gracias, Márquez. Gracias.